¿Qué tal amigos de Tu Mañana? El día de hoy, como pueden observar, vamos a arrancar con mucha energía, mucho ejercicio y es que vamos a meterle a la pedaleada. Yo me encuentro con el grupo Movimiento de Ciclistas en las Calles de Panamá y vamos a ver un poquito más sobre lo que hacen estos chicos. Yo ya estoy lista. Vengan conmigo. El Movimiento de Ciclistas en las Calles de Panamá nació hace cuatro meses con el fin de incentivar a la población al ciclismo. Conversamos con uno de los encargados de este movimiento, el señor Gilberto. El Movimiento de Ciclistas en las Calles de Panamá es un movimiento que nació hace unos cuatro meses. Estamos incentivando a la población al ciclismo, lo que es el ciclismo urbano. Más que todo estamos buscando que todas las personas que no montan bicicletas, que agarraron una bicicleta, se la compraron en Navidad diciendo que van a hacer ejercicio, que vengan con nosotros, que nos acompañen. Para formar parte de este movimiento, se debe tener una edad determinada para poder ingresar y algunos requisitos. Tenemos una edad, 12 años como mínimo, y que vengan con sus padres. ¿Y como máximo? No hay, no hay máximo. Aquí hay gente de 70, 80 años. Veanlo con nosotros aunque no lo crean. La seguridad es un tema muy importante. Vamos con Policía Nacional, vamos con la Policía de Tránsito. Tenemos cerca de, por grupo de 15 guías, de los cuales todas las personas van en una zona segura. Y nosotros como guías somos los que marcamos la velocidad y el ritmo. Llevamos carro de apoyo, por si la persona se siente que no da más o que quiere hacer un alto, se sube al carro de apoyo y nos espera en la próxima parada. También conocimos a Carla, quien forma parte de este movimiento. La idea del grupo me fascina porque incentiva el respeto de los ciclistas en las calles y porque nos asegura que todos nos respetamos, porque en la calle la podemos compartir, tanto los carros como con los ciclistas, solamente tenemos que respetarnos y seguir ciertas reglas. Me encanta, se queman calorías, lo puedes hacer en cualquier lado y hay múltiples rutas que conocer aquí en Panamá. ¿Puedes invitar a las personas a que se unan a este movimiento? Claro que sí, quiero invitar a todos, a la gente de Panamá, sean niños, sean adultos, hombres, mujeres, a que sigan el movimiento, búsquenos en Facebook y vengan todos los miércoles a pedalear con nosotros, la van a pasar súper bien. Luego de eso nos preparamos para salir. Los policías de tránsito se colocan al frente y los guías. Y bueno, yo también me acomodé en la parte de adelante a ver qué tal me iba. Aproximadamente manejamos unos 24 kilómetros de distancia, haciendo un alto en la mitad, a los 12 kilómetros para hidratarnos. Bueno amigos de Tu Mañana, gran tour que realizamos junto a los chicos del movimiento de ciclista. Mucha seguridad, muchas lomas, muchos huecos, pero llegamos a la meta. Todos logramos llegar gracias a Dios. Si a usted le gusta el deporte extremo, señores, vengan ahí unas a este movimiento. Yo soy Clarissa Abrego con cámara de José Bonaga. Usted lo vio solo aquí, en Tu Mañana. ¡Suscríbete al canal!